Me montas en mi caballo cuando vayan a enterrarme No quiero que ni un cobarde se dé el lujo de cargarme No me gusta ver traidores donde yo suelo pasearme Te vistes muy bien de rojo, por mí no vistas de negro Antes de que yo me enfríe, olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas, que se pierda en el potrero Puso el cometa en el espacio, iba anunciando desgracia La peste mato al ganado y a mí me dieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Y esta se va directo desde Nogales hasta la tierra de generales, mi guatabampo De parte de Luis, el pollito mendíbil Jajaja Cayó el coyote en el cuatro, los cuervos visten de negro Si a que me va yo me quedé, tienen cita en el infierno Vayan encendiendo sirios, a un cariño traicionero Cruzó el cometa en el cuatro, los cuervos visten de negro Cruzó el cometa en el espacio, iba anunciando desgracia La peste mato al ganado y a mí me dieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva C Negría ¡Gracias!